Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Sí, muy buenas tardes. Primero gracias a todos los medios de comunicación presentes el día de hoy, dado la gravedad de la denuncia, la falsa denuncia que le hacen a nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que además ha sido luchador por la defensa de los presos políticos, de los derechos humanos, está trabajando en la ley de garantías y amnistía, además, funcionarios militares, está trabajando, en definitiva, por Venezuela. De lo que no pueden culpar a Edgar Zambrano es de la crisis eléctrica. Ese es el régimen, el absoluto responsable de la crisis de agua, la falta de alimentos, la falta de medicinas, de insumos, de gas doméstico, de transporte público, de que los salarios no alcancen, de que hoy las familias no estén reunidas en Venezuela. Porque eso es toda responsabilidad del régimen. Y por eso se manifiesta el descontento, ya no solamente en toda la población venezolana, sino también en los sargentos de cotiza, también, por supuesto, en los militares que hoy están en Cúcuta, también en los militares descontentos, que se ponen del lado de la Constitución y a favor del pueblo de Venezuela, respetando la Constitución el día martes en Caracas. Eso no tiene nada que ver, es de la Zambrano, tampoco la Asamblea Nacional, por el contrario, estamos hablando de ley de amnistía y garantías, por el contrario, estamos hablando de soluciones a la crisis eléctrica, por el contrario, estamos hablando de soluciones a lo que pasa en Venezuela, por el contrario, estamos hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo para buscar financiamiento y resolver la crisis de agua y energía. Tenemos un plan país que hemos presentado en las diferentes áreas. De nada de eso es culpable, es de la Zambrano, el que es culpable, y lo saben hoy las Fuerzas Armadas, es quien insulpa funciones en Miraflores. Y por eso se manifiestan y hacen descontento, y por eso protegen a los venezolanos y a los paramilitares armados, que cada vez que van a protegerlos asesinan, como hoy, y lamento profundamente, en mi sentido, pésame, a los familiares de cuatro venezolanos, venezolanos, que buscando libertad, que buscando sus sueños, que buscando solucionar, perdieron la vida. Ya son 271 asesinados, y escúchense bien la cifra, 271 sueños, hijos, sobrinos, madres, padres, asesinados, simplemente por protestar mientras que Maduro está sentado usurpando funciones en Miraflores. 271, o sea, se resumen las cifras de inseguridad, torturados, presos políticos, perseguidos, Fernando Albán, Juan Requesen, entre otros, configura, sin duda, un genocidio silencioso, cuando la ONU reconoce siete millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, es decir, en riesgo de muerte. Por eso las Fuerzas Armadas manifiestan descontento, por eso todos los venezolanos ejercen, la mayoría como la ejercen en las calles todos los días. Y aquí el primer contraste que hay que hacer. Vean, señores de las Fuerzas Armadas, el respaldo ciudadano, cívico, que recibieron en horas. En horas. Contundente, cívico, determinado. Contrastenlo con la soledad, los nervios, el miedo, la desaparición de los que estaban encerrados supuestamente en Miraflores. ¿Quién sabe dónde estaban? Contrasten, señores de las Fuerzas Armadas, la seriedad del Parlamento en el respaldo a la Constitución, al Estado de Derecho, al futuro de su familia, de la familia militar, de toda nuestra familia. Y no solamente fue el 30 de abril, sino el 1 de mayo. Donde en 97 concentraciones a nivel nacional, escúchense bien la cifra, 97. ¿Dónde fue Caracas? Maracay, Valencia, Maracaibo, Valera, San Cristóbal, Mérida, Puerto Ordá, Maturín, Barquisimento, San Carlos, ¿no? También fue Carú, Pano, Punto Fijo, Cabrimas, donde salieron todos los venezolanos a manifestarse contundentemente, no solamente por las reivindicaciones laborales propias de un 1 de mayo, porque hoy sabemos y lo saben los trabajadores que la mejor convención colectiva es Venezuela. La mejor convención colectiva para rescatar y reivindicar nuestros derechos laborales ciudadanos es recuperar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. Es decir, también salimos a respaldar una oportunidad cívica de recuperar la democracia en Venezuela, a una transición pacífica. Lo hemos dicho desde el día 1. Vamos a hablar con todos los funcionarios civiles, militares, con todos, no importa de dónde vengan, que estén dispuestos a colaborar con el cese de la usurpación, con el gobierno de transición y con elecciones libres, porque es el mandato que tengo por constitución. De una manera inédita. Presidente en Gargado, con un parlamento asediado, como lo hacen hoy con el día de San Brano, como lo hicieron con Juan Requesen, con Freddy Guevara, con Julio Borges, entre otros tantos, Gilbert Caro, que está hoy secuestrado, en dictadura, reclamando los poderes del Ejecutivo para contener la emergencia humanitaria y lograr una elección realmente libre. inédito en el mundo, reconocido por 60 países del planeta. ¿Fue o no fue un éxito la acción del martes? Me preguntaban algunos entrando. Utilizaban otra palabra. Lo que estoy seguro que es un fracaso es que no haya lujo ahorita en Maracaibo. Lo que es un fracaso, claro que Maduro sigue usurpando funciones, es un fracaso para toda Venezuela, eso sí lo sabemos claramente. Ahora, lo que es un logro ciudadano es que es evidente, de nuevo, que no son nada más los sargentos en cotiza, sargentos, tropa, los más de 900 oficiales en Cúcuta con sus familiares que suman 1.600 en Cúcuta. ¿Qué tan profunda es esa brecha? Bueno, el régimen señaló nada más y nada menos que es un general de división en esto. Ellos mismos lo hicieron, después lo recogieron, después no hablaron más de eso porque se dan cuenta de la torpeza de reconocer que el director de Cebín era el que estaba detrás de eso. Después lo recogieron, no, es que engañaron a unos soldados, pero ahí está la declaración que ellos mismos hicieron, por Dios. ¿Qué tan profunda es? Es absoluta, es evidente. Como la es la de toda Venezuela, que estamos trabajando por el cambio, que la protesta cívica, ciudadana, sí ejerce y sí da resultados, pero también sabemos que ahí siguen actuando los paramilitares. ahí destituyeron un policía que defendió a ciudadanos de paramilitares. Imagínense ustedes eso. Sabemos entonces que debemos continuar con la protesta. Sabemos que la operación libertad es un hecho y debemos continuar cívicamente, pacíficamente, no morder el peine. Ellos deberían y sabíamos que podían arremeter violentamente. Deberían demostrar un control que no tienen y por eso arremeten brutalmente. Por eso sueltan algunos paramilitares para que disparen a nuestros jóvenes y tengan muy claro también el pueblo de Venezuela. Como decimos una cosa, decimos la otra. Va a haber justicia para esos jóvenes que han sido asesinados brutalmente. Va a haber justicia para esos niños y niñas que han sido asesinados por buscar sus sueños y lo de todos los venezolanos. Aquí nadie ha hablado de un enfrentamiento. Nadie. Solamente ellos. Por el contrario. Por el contrario. Estamos hablando del encuentro. Y los ciudadanos fuimos al encuentro el martes y fuimos al encuentro el miércoles y hemos estado en las calles hablando. Pero decimos mañana volvemos al encuentro. Y atención con esto. De manera pacífica. Cívica. No vamos a ir por un piquete. Nada de eso. Si no regresamos. Vamos a ir a entregar un documento sencillo. Una proclama a las Fuerzas Armadas para que escuchen. Para que atiendan el llamado de Venezuela, de la Constitución. De que es posible una transición democrática rápida para producir elecciones libres en Venezuela. Que solamente falta ese componente. Que hay compromiso con las garantías, con las amnistías, con el respeto y el respaldo. que este asambleano es un hombre íntegro. Que lo que hacen es perseguir. Que lo que hacen es hostigar al Parlamento. De nuevo, demostrando un poder que ya no tiene. Demostrando, tratando de mostrar control que ya no ejercen. porque es evidente que ya no tienen el respaldo, el respeto y mucho menos el corazón de Venezuela. Tampoco lo he ido ya de la Fuerza Armada. Y es natural cuando hoy un soldado gana menos de 8 dólares. Y es natural cuando hoy, luego del aumento de salario, ya son menos de 6 dólares al mes. Y es natural cuando destruyeron la economía. Toda nuestra lucha es y será en el marco de la Constitución. Toda nuestra lucha es y seguirá siendo en el marco y por el respeto de los derechos fundamentales de los venezolanos. Y eso nadie en el mundo nos puede culpar. Mientras estamos aquí hoy, el Día de la Libre Prensa, y felicito a todos los comunicadores, a todos los medios de comunicación, sobre todo en Venezuela, que han sufrido el hostigamiento, la cacería en ocasiones. Les dispararon a muchos de ustedes también el día martes y miércoles, sin sentido. Muchos de los que están llegando de corresponsales extranjeros me han dicho que han sufrido interrogatorios larguísimos para poder entrar en Venezuela. Probablemente esta declaración saldrá en muchos medios internacionales, pero les pido a las prensas que vino a cubrir que revisen en cuántos medios locales va a salir completa. Les pido eso, que es parte de lo que hemos enfrentado todos estos años, todos estos meses. Les pido que revisen en cuántos medios en vivo estamos ahorita locales, en una alocución de trascendencia e importancia para todo el país. Parte de lo que hemos enfrentado, parte de lo que hemos vencido, porque hoy, a pesar de todo eso, la mayoría, la inmensa mayoría del país, ya está no es un país polarizado, por cierto, será mucho antes, hace años, hace 10 años pudiéramos hablar de un país polarizado en Venezuela, ya no, ya la inmensa mayoría está muy clara, consciente y concreta en lo que es Venezuela. Así que, en este momento, donde sabemos que nos escuchan, donde sabemos el componente, debemos avanzar. A nuestros empleados públicos que se manifestaron el primero de mayo, que hoy anunciaron también la incorporación a la protesta, creo que fue el sector universitario y de profesores y que siguen, seguimos avanzando en este proceso, en la tarde tenemos también un encuentro con los trabajadores petroleros, nuestro respaldo y nuestro llamado a que se incorporen también, como lo van a hacer toda la semana que viene. El Parlamento Nacional los va a proteger. Sabemos de la persecución, todos la sufrimos aquí, todos, la prensa, por supuesto los políticos, por supuesto los familiares, de los políticos, los vamos a acompañar con esa ley de garantías, no van a estar solos, no van a tener que depender más de que los chantajeen por el salario. Hoy Venezuela está decidida a ser libre, hoy Venezuela está claramente determinada a lograr sus objetivos, que es la democracia, que es vivir en paz, que es recuperar a nuestra familia. Mañana entonces a las 10 de la mañana estaremos en paz, sin morder el peine de la violencia. Al primer índice de eso regresamos y volvemos a entregar el papel, porque lo que vamos a llegar es un mensaje. Entonces, si encontramos un piquete no es tratar de pasarlo, es hablarle a los que están ahí, es entregarles el documento, es invitarlos a que se incorporen a la lucha, porque ya sabemos que hay muchos que se quieren incorporar, porque ya sabemos que hay muchos descontentos de todos los rangos, sargentos no solamente de cotistas, sino en todo el país, militares en Cúcuta, comandantes, generales, que quieren lo mismo que toda Venezuela, un cambio. El día de mañana en cada uno de los estados iremos de nuevo y voy a ser enfático en esto, enfático, como lo hemos venido haciendo en el marco de nuestra constitución, de manera no violenta, estrategia y disciplina no violenta a entregar un mensaje, a sumar más de lo que nos hace falta el día de hoy. de lo que nos hace falta el día de hoy para producir la transición que todos anhelamos en Venezuela. Sé, y lo he dicho en todas nuestras asambleas, que para muchos es tarde. Sé, que para los que hoy tienen un familiar enfermo de cáncer por falta de medicamentos para la atención, para el azúcar o una bolsa de diálisis peritoneal para los enfermos del riñón, sé que puede ser tarde. Pero mientras nos mantengamos unidos en números en la calle, será más seguro para todos. Mientras tengamos la disciplina no violenta, será mucho más seguro para todos los que vamos a manifestar que queremos ser todos. Adultos mayores como vimos en las manifestaciones, familias enteras, fundamental entonces para poder protegernos. están los comités de ayuda y libertad también que van a informar los puntos de salida en cada uno de los estados. Así que ya saben, si se encuentra un piquete, entreguele el mensaje, comuníquelo. Ellos van a tratar de poner y generar el peine de la violencia para tratar de demostrar control y darnos miedo a todos los ciudadanos, para tratar de volver a separarnos. El trabajo de nosotros es unir a los que ya sabemos que quieren este cambio, a los que ya sabemos que están determinados. Desde enero les dijimos, vamos a hablar con todos los que estén dispuestos al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, con todos y lo mantenemos. Y lo mantenemos. Y yo creo que hoy es obvio que si bien hoy sigue el corte de luz, sigue la falta de agua porque ahí siguen usurpando funciones y por cierto, hablando del usurpador que ya evidentemente no gobierna, no tiene mando, creo que es evidente. No resolvió el problema del agua, de la luz, del agua, del gas, del transporte público, del salario y ya no lo va a resolver porque no tiene ni mando en la Fuerza Armada. No tiene que resolver su problema interno si es que puede tratar de recoger mientras sigue el desastre. aquí hay una alternativa muy clara, muy seria, muy responsable, muy comprometida que tiene la capacidad de resolver muy rápido, que tiene palabra para poder avanzar en recuperar Venezuela. Al partido político también te dé al asambrano todo nuestro respaldo, nuestra solidaridad. Aquí está Carlos, quien es jefe de fracción de Acción Democrática. Lamentablemente para Venezuela la persecución no es nueva pero tengan por seguro que es parte de lo que nos tocó sufrir como sociedad pero que también sepa sobre todo los periodistas que nos visitan hoy que nunca nos ha detenido que por el contrario hoy somos más los que queremos cambio que nos hemos mantenido en la senda a pesar de lo dure que vivimos en una dictadura de buscar democracia. Hoy más que nunca estamos fortalecidos y unidos. No se preguntaría ¿por qué solamente Edgar? Yo estuve ahí sin duda ustedes lo vieron todo el mundo lo vio yo estuve ahí porque era justo porque era un llamado de las fuerzas armadas un grito de los que por años han sido perseguidos investigados por cubanos incluso y que lo estábamos pidiendo era justo estar ahí era justo acompañar a soldados mayores tenientes coroneles generales que se tengan asfixiados por la persecución y todo el pueblo los acompañó vean eso señores de las fuerzas armadas todo el pueblo de Venezuela los acompañó en el honor en el compromiso de rescatar Venezuela ¿por qué solo Edgar? pensarían que nos quieren dividir piensan que nos pueden dividir no compañeros los que están divididos son ustedes los que están buscando alternativas desesperados planteemos las alternativas entonces para la transición planteemos entonces claramente el cese de la usurpación el gobierno de transición y las elecciones libres nosotros el parlamento nacional los trabajadores los estudiantes que se suman hoy también de cara a una huelga cívica nacional que por cierto está enfocada en los trabajadores públicos por cierto después en los próximos días le daremos mucho más detalles de cómo vamos a ir construyendo todas estas opciones de cara a seguir quitando el respaldo a la dictadura estamos más unidos que nunca en propósito en causa en convicción con la certeza que vamos por buen camino que nos escuchan y aquí estamos unidos y fuertes mucho más que nunca así que no van a lograr así que ni lo intenten no gasten esfuerzo en eso vean que pueden recomponer aquí hay alternativas aquí hay futuro hoy Venezuela se debate en una lucha existencial entre la vida y la muerte ellos por años lo dijeron patria, socialismo, muerte ellos representan hoy la muerte de niños desnutridos de nuestro futuro incluso de mujeres buscando cómo alimentar a su familia de padres desesperados viendo cómo llevan la comida a la casa de la inseguridad y sabemos que siempre gana la vida la vida se abre camino se abre paso y lo vamos a lograr definitivamente Venezuela ¿qué tal el compañero Fran Sevilla de Radio Nacional de España? Gracias presidente dos preguntas la primera tanto usted como nos dijo ayer Leopoldo López están convencidos de que hay más militares que están dispuestos a ponerse de su parte y abandonar a Nicolás Maduro ¿en qué basan esa afirmación y qué plazo darían ustedes? y la segunda relacionada con Leopoldo López ¿cómo valora usted la acogida de Leopoldo López en la residencia del embajador de España? Sí, bueno creo que lo primero y lo más importante no estamos pidiendo que los militares se pongan de mi lado ni de nuestro lado por cierto eso no es lo que estamos pidiendo que se pongan de lado de la constitución que se pongan de lado del pueblo de su familia de su gente de su país del ejército de Bolívar de PAES de las raíces libertarias de nuestro ejército yo no pretendo que se pongan del lado de Juan Guaidó ni de la asamblea nacional no señor del lado de la constitución y la constitución nos avala para lograr una elección libre en el menor tiempo posible eso es lo que estamos diciendo nosotros eso es lo que me ha dicho desde el principio eso no se trata de uno o dos no se trata de todos se trata de la constitución se trata del futuro de nuestra gente de la vida como lo decía hace unos minutos que si hay más bueno es que no tengo duda hace meses ustedes me preguntaban bueno tú hablas con militares bueno ya creo que es obvio la respuesta hoy pero de nuevo estamos en dictadura yo no puedo decirles mira si yo hablo con el presidente coronel tal y me disculpo por eso pero estamos en dictadura y sabemos lo que pasa los persiguen los torturan a su familia les invaden las casas es muy dura la situación para los políticos pero más incluso para los militares muchos más muchos más incluso entonces si si hay muchos más claro que los hay es evidente y si no pregúntenle a cualquier amigo de ustedes conocido o cercano que tenga un familiar sargento tropa militar o de cualquier rango todos estamos en Venezuela desesperados por el cambio la gran diferencia es que eso lo transformamos en organización en acción en estrategia en comunicación en incorporaciones en hablar entre otras cosas esa ha sido la gran diferencia y bueno y agradezco no solamente al gobierno de España al gobierno de Panamá por recibir a muchos de los militares al gobierno de Colombia también por asilarlos y tener un convenio importante con respecto a lo que están hoy en Cúcuta que hay 1.600 solamente 104 hemos tenido como ustedes lo han visto también en los medios de comunicación algunos temas con su hospedaje pero también estamos resolviendo todos los días ha sido muy difícil hemos utilizado fundaciones también se está regularizando el estatus migratorio van a tener un rol también en la reconstrucción de Venezuela como lo van a tener todos de cara a la ley de garantías trabajadores fuerzas armadas entre otros así que creo que el agradecimiento por supuesto porque es un esto no solamente diplomático sino de humanidad sabemos lo que es la cárcel política en Venezuela señor Guadal ¿cuál es su representación de damage por el único franquismo de Plumberg Ale yo lo que quería es precizar un poco que impidió el martes que más militares se sumaran a este cliente que hubo conversaciones con la policía armada hubo conversaciones con Vladimir Padrino particularmente y la segunda pregunta bueno la asamblea nacional ¿qué va a pasar antes de ir sesionando? ¿está pendiente un impacto o no regresa el suelo o no va a mantener o van a esperar el tema que se presenta porque eso no va a pasar para completar esa pregunta solamente un minuto ayer la Guardia Nacional nos permitió que los trabajadores del Palacio ingresaran a sus oficinas ¿cómo valoran ustedes eso? ¿cuál es el escenario que están viendo para el diamante? gracias por la pregunta bueno varios elementos primero que la persecución sin dúo va a seguir de nuevo un régimen que a todas luces es muy débil tiene que hacerse ver fuerte de alguna manera tiene que hacerse ver fuerte el centro del poco control que tiene sabemos que no es poniendo la luz sabemos que no es poniendo mejorando los sueldos en algún otro momento habrían relanzado una misión entonces era misión barrioventro 1 la 2 la 3 luego los CDI luego etcétera etcétera ese es el mecanismo que utilizaban para contener socialmente hoy no tienen esa capacidad hace unos días celebraban los 16 años de la misión barrioventro cual no existe el mismo día que entraba por cierto ayuda humanitaria reconocida por la emergencia de la Cruz Roja de 7 millones de venezolanos y la Unión Europea entonces ese es el nivel de incluso disociación que hoy tiene este régimen y seguir con la locura y radicalizando un proceso que sabe que no les ha llevado a nada porque hagamos un breve recuento esta situación y esta tragedia es por los errores políticos de ese régimen ellos se negaron a la democracia en el 2016 cuando ganamos mayoritariamente el Parlamento Nacional con mayoría absoluta demostrada claramente entonces estamos en desacato ¿qué pasó? bueno no pudieron tener más créditos no pudieron tener firmas más convenios internacionales no pudieron tener más convenios de interés binacional se niegan a la democracia y nos traen a este desastre que tenemos hoy ah, quieren seguir ahondando en errores de radicalización que no les ha llevado a nada porque en ese momento ellos tenían el 25% por ejemplo y se los di a uno de ellos hagan política vamos a hacer política hoy tienen el 9% en el mejor de los casos ah, quieren seguir incurriendo en errores bueno cuando el enemigo comete un error déjalo y ojo aquí y como lo hemos demostrado como lo hemos demostrado no tenemos enemigos por cierto es el hambre es la inseguridad es la desesperanza aquí queremos hablar con todos los que estén del lado del cese de la usurpación el gobierno de transición y las elecciones libres ok la comisión de finanzas aprobó un informe ya con respecto al bono 2020 será discutido en la próxima plenaria excelente colega Inmaúl Roja de ABC de Calma buenas tardes presidente dos preguntas que responde a las declaraciones hechas por el ministro de excedió y el ministro de los autorreyes quien ha dicho que sube no va a permitir que la embajada no la sirva para el actitud político y en ese mismo tono ha hablado el embajador chavista Mario Iseas quien advirtió que la embajada de España es utilizada como base el levantamiento militar contra Maduro es cierto lo que ha dicho Iseas y también que responde al respecto gracias bueno cada seis diplomáticas tienen reglas normas así que evidentemente hay que hay que respetarlas hay que ser además cortés Freddy Guevara en un terreno también está en una situación muy similar estamos tratando de que sea lo más factible posible para tranquilidad de los que reciben no solamente a Leopoldo a Freddy sino a muchos otros que están en la institución de asilo como Roberto Ríquez o muchos de los militares también que están en esa situación en este momento con respecto a lo que dice bueno creo que no hay que ni responder de nuevo que hay una dictadura que ya no la única forma un golpe está a Venezuela que me detuvieron hoy hay una dictadura que el pueblo entero rechaza creo que es fundamental para nosotros poder permitir que se manifiesten todos los venezolanos que a su bien tengan ponerse del lado de la constitución evidentemente es falso lo que dice ese ciudadano por otro lado hablando de cancilleres que se pronunciaron también se pronunció el canciller de China diciendo que hay que buscar una solución en el conflicto es decir no solamente ya es todos los países ya hay un reconocimiento implícito de lo que está sucediendo por parte incluso del canciller de China gracias hola Iris León de los medios digitales si buenos días presidente como estas bien gracias quería preguntarle retomándole ya a mi compañero Alex Vázquez que ocurrió que en frente a David no se sumaron más militares y porque se habían adelantado los acontecimientos de este día también se puede confirmar si hubo conversaciones hubo conversaciones con Michael Moreno y con que está viniendo como asegura y también saber si puede precisar un poco cuál es el rol de la fuerza armada en la transición porque los ha invitado participantes de esta transición y no lo pueden hacer más allá de su responsabilidad de proteger bueno con respecto que se adelantó en mi manera se ha retrasado muchísimo a mi hubiese gustado que habría sido mucho antes que tantas sabemos generales tenientes coroneles coroneles mayores capitanes alférez de navío capitanes de fragata capitanes de corbeta capitanes de navío almirantes vicealmirantes contra almirantes se pronunciaron así que estoy seguro que ahí está el descontento y también la familia militar y bueno que si son más van a ser más también hay muchísimos de nuevo nosotros no estamos pidiendo un enfrentamiento ni siquiera un golpe en las fuerzas armadas todo lo contrario de nuevo que se pongan del lado de la constitución para que durante la transición bueno generemos gobernabilidad estabilidad que permita elecciones libres en el corto plazo y además podemos ejercer soberanía ¿no? todos ustedes han visto la penetración del ELN en Venezuela y hoy que tenemos presencia mucha presencia de medios internacionales el ELN hace unos días marcó casas de rojo en rubio en el estado Táchira amenazando abiertamente de muerte a dirigentes políticos y diputados diputados Franklin Duarte por ejemplo entonces el rol en materia de seguridad ciudadana en materia de soberanía en materia de ejercicio y reconstrucción de Venezuela está latente ahí en la fuerza armada una peculiaridad que tiene la fuerza armada versus el mundo civil yo hoy pudiera nombrar de ministro a cualquiera que estamos aquí sentados a cualquiera ahora para tener un general de brigada tengo que tener un coronel para tener un coronel necesita un teniente coronel y para tener un teniente coronel necesita un mayor y así entonces ahí hay un respeto además a lo que es la línea de mando a la cadena de mando entonces tiene un rol fundamental en poder generar y garantizar estabilidad por ende los políticos gobernabilidad solucionando los problemas de la ciudadana que es nuestro foco atender a los más vulnerables en el cortísimo plazo que mueren hoy de hambre insisto por la emergencia humanitaria compleja que es nuestra intención desde el día uno cuando hablábamos de la ayuda humanitaria y por supuesto de cara a un nuevo gobierno todo lo que es el ejercicio de la soberanía que está muy comprometida el día de hoy no solamente por la presencia de cubanos aviones rusos no autorizados por el parlamento que es el único que puede autorizar misiones militares extranjeras el parlamento nacional sino también por la presencia de regulares en Venezuela que trae repercusiones porque ya no es nada más estamos hablando en la región del flujo migratorio y cómo impacta en el gasto social inmediato la ONU ha demostrado que la migración siempre beneficia al país receptor en todos los casos pero en el corto plazo hay que atender el aumento de la demanda social inmediata y eso genera en el corto plazo para cualquier municipalidad para cualquier región un impacto que debe atender entonces eso no solamente se queda ahí ahora la extracción de oro que están haciendo y el ecocidio que tienen con el arco minero que va con ese oro que hacen en Brasil y en Colombia vimos el atentado del ELN recientemente en Colombia vivimos recientemente también en Arauca hace días creo que ayer era en tierra además o sea ahí estamos viendo el impacto inmediato que tiene que tengan capacidad de financiamiento de grupos irregulares producto de la no observación de la ley la democracia y el Estado de Derecho en un país vecino el impacto directo no se llena nada más en los venezolanos tenemos también un problema hoy que se ha trasladado a los vecinos que queremos tener las mejores relaciones Venezuela-Colombia por decir uno de los números o uno de las relaciones eran 7 mil millones de dólares el comercio binacional al año escuchen bien la cifra cuánto generaba eso en empleo cuánto impactaba en el PIB de Colombia cuánto mejoraba eso la calidad de vida en la frontera colombo-venezolana ¿saben cuánto es hoy? no llegan ni 150 millones es decir ni el 3% o sea no solamente es que tenemos hay un impacto severo en la región impacto severo en este momento para todos Presidente yo quería retomar un poco la pregunta que hacía mi colega en cuanto a estas conversaciones que se pudieron haber mantenido con Vladimir Padrino con Hernández Dalá y con Michael Moreno si las tuvo usted personalmente si fue a través de alguien alguna persona de su confianza y eso lo concatelo con lo que comentó ayer Leopoldo López desde la residencia del embajador español en cuanto a que se mantuvieron durante tres semanas reuniones con altos funcionarios militares de distintos rangos en su casa en esas reuniones usted estuvo participando físicamente o de alguna forma y la otra pregunta quisiera saber que se está manejando con sus representantes diplomáticos en Washington con la ocupación que mantiene un grupo de personas en la sede de la embajada de Venezuela en ese territorio Sí, con respecto a las conversaciones y no es que les he evadido la pregunta en ningún momento ustedes saben que yo soy incapaz de eso es que de nuevo hoy vivimos en dictadura ¿ok? entonces hay conversaciones con funcionarios etcétera sí, sí las hay de nuevo de todos los rangos de todos los niveles hemos hecho todos los esfuerzos desde el principio de año para poder transitar a una democracia a la libertad al cese de la usurpación al gobierno de transición a elecciones libres se van a hacer todos los esfuerzos se van a seguir haciendo y vamos a insistir por esa vía y como también se lo he dicho los que estamos aquí somos muy serios en este proceso no utilizamos nombres no utilizamos subterfugios para no en bien del ciudadano y lo vamos a mantener así siempre con respecto a la embajada a la reunión que se mantuvo en la casa de Leopoldo López bueno han habido de nuevo muchas reuniones en muchos sitios de nuevo estamos en dictadura exponer o suponer más allá de lo que puedo hablar en este momento no sería responsable de mi parte para garantizar además identidad para respetar además la palabra empeñada creo que es importante en este momento sobre todo con el país no solamente es todo lo que voy a decir con respecto a eso con respecto a eso es todo lo que voy a decir por el momento gracias Gaby disculpa pero de nuevo nosotros no podemos exponer gente nosotros no podemos exponer sobre todo cuando se trata de procurar una transición a la democracia o sea ayer incluso lo decía el presidente Trump cuando hablaba de la última opción mira hay cosas que se hacen y de verdad de nuevo les pido sobre todo a los medios internacionales que comprendan la situación que vivimos y sufrimos en Venezuela de persecución de amenaza vemos como entran a las casas de los dirigentes y las destrozan vemos como entran a las casas de simplemente supuestamente algunos funcionarios hay una cacería de brujas a lo interno de las fuerzas armadas que tenemos que nosotros también entender de nuevo nuestro llamado de todos los factores de cara al cese de la usurpación el respeto de las garantías de cara a una transición el respeto y las garantías de cara a un país realmente libre en las elecciones vamos a estar nosotros trabajando muy duro siempre y cuando se respete en el marco de nuestra constitución con respecto a la embajada americana con respecto a la embajada estamos haciendo todas las labores para poder tomar posesión vimos como no sé si es un colectivo tomó irrumpió en nuestra embajada y bueno por los canales regulares afortunadamente en nuestro amigo país Estados Unidos el Estado de Derecho el respeto a la propiedad pública estamos haciendo todos los canales para poder tomar posesión de manera tranquila clara que de nuevo responda no solamente al Estado de Derecho y a legislación internacional Convención de Viena pero también suelo americano y que en definitiva atienda al ciudadano venezolano que necesita utilizar su recinto para poder atender las necesidades de nuestra gente que está en Estados Unidos Manuel aquí buenas tardes ahondando en lo que pasó el 30 de abril disculpa presidente buenas tardes ahondando en lo que pasó el 30 de abril hubo una versión que indicaba que la operación se adelantó ese día porque se detectó una orden de captura de su postre que por eso fue que se necesitó que pudiera aclarar esta versión y si usted también pudiera esa versión es de quién perdón en el francés incluso también se dice que Estados Unidos se molestó por haber hecho ese adelantamiento de la operación quisiera que aclarara esto si es así o no también si usted pudiera precisar cuántos militares estuvieron participando ese día o ese día lo acompañaron y si también podría hacer un balance de si se cumplió ayer el paro escalonado que usted había anunciado que iba a empezar ayer en la administración Sí, gracias de nuevo para mí se retrasó mucho tiempo esto porque de nuevo sargentos de cotiza militares en Cúcuta militares en la en la Carlota y como ustedes saben hoy yo soy el presidente encargado legítimo como la gente de las fuerzas armadas reclamando las competencias del ejecutivo para poder lograr una elección realmente libre entonces nosotros estamos reclamando las competencias si hoy ya tuviéramos esto claramente definido yo te diría bueno yo te diría bueno no, si era el 4 a las 4 de la tarde pero estamos en el proceso de entonces no estaba en nuestro control poder adelantar o retrasar nada sino que estamos hoy en el proceso de reclamar las competencias para poder ordenarlo entonces no sé de donde habrá salido tal versión pero evidentemente esto fue una decisión de cada uno de los comandantes que participaron en ese proceso evidentemente eso es lo que además tienen en este momento comando directo de tropa como ustedes lo saben tengo las mejores relaciones con los Estados Unidos con Brasil con Colombia con Paraguay con Ecuador con Chile con Argentina con Europa con 60 países del mundo así que y con España por supuesto hablé ayer con muchos de estos países y nuevamente ustedes han visto además no solamente es que hay suposiciones han visto las declaraciones han visto las declaraciones de los Estados Unidos en respaldo no solamente a mi persona sino al proceso que estamos llevando a la Asamblea Nacional a Edgar Zambrano han visto las declaraciones de Colombia del Grupo de Lima así que creo que son versiones que no tienen ningún tipo de asidera donde hay muchos venezolanos precisamente en Chile y después le dejó libre sobre lo que fue el proceso de la liberación de los pueblos el martes ustedes hablaban de un insulto pero el acatamiento de este insulto por poniéndose a autoridades del Servicio de la Policía de la Policía de la Policía que nos hablará de cómo fue esta colaboración fue la directiva que tuvo algo que ver con esto de igual manera sobre la situación en el interior del país en día martes ya la función que ocurrió en Caracas pero también hubo informaciones sobre ciertas situaciones en Cabín en la base aérea de Maracay y finalmente hasta ahora hay muchas personas desesperanzadas luego el martes sienten que esto no está caminando de lo que espera en medio de la situación de crisis que usted mismo describe y en medio de la protesta en la que la represión fue bastante violenta en la que se hacía el parque el sentimiento del mensaje elegido que ha puesto sube presidente disculpe si me permite complementar la pregunta de Osmari y si quisiera saber por qué solamente esta liberación fue para el deporte de López y no para todos esos políticos que estaban bajo custodia con respecto a eso Iván Simunovic los militares detenidos Juan Requesen todos los presos políticos habían recibido ese beneficio lo acataron los funcionarios del SEBIN que estaban en custodia de Lopold y logramos esa primera acción que también que esperamos y ansiamos que se convierta para todos los presos injustamente hoy detenidos en Venezuela ese es el anhelo de todos los que estamos aquí hoy afortunadamente hay un acatamiento en ese sentido esperamos otras muchas liberaciones las esperamos todavía vamos a insistir en ese camino vamos a insistir todos los días en ese camino tenemos la información de lo que sucedió en Cabín estamos recordando toda la información con respecto a eso no solamente ahí hubo en otros estados donde hubo movilización de algunos convoy también militares vieron algunas imágenes en ese momento esto viene además a sumarse por cierto en todo este hago paréntesis con el tema del mundo militar que también ustedes tienen mucha información el tema de las deserciones el tema de las bajas que ha sido infinito suman decenas ya de miles todo este todo este elemento entonces esto viene a configurar un estado de ánimo esto viene a configurar todo un elemento que la gente quiere avanzar con la restitución no solamente de la constitución de la normalidad de la vida en Venezuela de poder estar con nuestra gente de poder disfrutar de ser venezolano de poder disfrutar de estar con la familia ya es un tema de humanidad ya es un tema de lo esencial para nosotros los venezolanos así que como no quererlo como no ansiarlo y cual es la otra pregunta disculpa Mario mira yo no yo entiendo que habrán personas sin duda eso es normal y además el tema de la esperanza es unipersonal yo no yo decido cada uno de nosotros decide todos nosotros decidimos el primero de mayo salir multitudinariamente toda Venezuela decidió durante años protestar una y otra vez es natural por supuesto que en momentos como diríamos aquí coloquialmente nos achicopalemos es natural porque todos queremos una cosa vivir bien vivir con tranquilidad vivir con nuestra gente es normal a todos nuestros hermanos primero a los que salen todos los días gracias seguimos vamos a seguir lo vamos a lograr estamos muy cerca lo primero a los que por una razón u otra dudan con naturalidad miren vale la pena o sea no hay nada que ver más que nuestro país que nuestras ganas de seguir adelante tenemos mucho respaldo no solamente internacional nosotros mismos veamos a nuestro alrededor en las marchas en las manifestaciones cada vez somos más y los que a veces deciden un día o no salir porque seguimos siendo mayoría igual a lo mejor hay días que salen más gente menos gente pero sabemos que lo que está pasando no solamente en el 2019 lo que viene pasando hace años en Venezuela o sea de las grandes manifestaciones y protestas que tenemos en nuestro país sigamos insistamos todo el sacrificio que hemos tenido de nuestros mártires de nuestros presos políticos de nuestra gente de nuestros sueños de nuestro futuro nosotros no estamos trabajando para que llegue la luz el agua eso va a pasar eso es un derecho eso lo vamos a lograr en el corto plazo estamos trabajando para que nuestros sueños sean en realidad aquí en nuestro país para que nuestros sueños nuestras labores que los niños se queden que sueñen con ejercer sus funciones aquí la descendencia ser felices además hoy además cumpleaños Miranda Eugenia su segundo añito además ese es el sueño de los venezolanos que estemos aquí juntos felices y lo vamos a lograr muy pronto aquí hay una pregunta para la televisión de Chile donde hay muchos venezolanos usted dice estamos muy cerca ¿qué tan cerca se está? se han puesto un plazo una, dos, tres semanas y se ha hecho el análisis internacional de que la operación libertad del día 30 de abril habría fallado miren a mí me encanta a mí me encanta la pregunta de la fecha exacta y les juro que me encantaría tenerla a todos los venezolanos nos encantaría tenerla la fecha exacta todos nuestros venezolanos en Chile sepan que es muy cerca a que nunca habíamos estado tan cercano y teníamos todas las variables a ese modo racionalmente un segundo más allá de los intangibles que son poderosos es decir la confianza la esperanza el ánimo la fuerza que hemos imprimido en cada una de nuestras acciones los últimos días creo que lo más poderoso de todo los intangibles el valor de la esperanza nunca lo había sentido tan poderoso como en este momento cuando la crisis es tan severa en nuestro país y aún así seguimos pero evaluémoslo en caliente en objetivo somos más o menos gente que en el 2015 incluso cuando ya haremos mayoría en el parlamento muchos más tenemos más o menos respaldo internacional que en el 2015 cuando ganamos la mayoría del parlamento bueno no es que tenemos más que tenemos el reconocimiento explícito incluso legal en muchos países para ejercer además la encargaduría de la presidencia en Venezuela y poder nosotros generar el cambio ahí el elemento sencillito como que bueno sigo libre que uno diría bueno y eso como un valor bueno aquí estamos dándole eso puede cambiar en cualquier momento sí pero bueno de nuevo cuando el enemigo comete un error déjalo tenemos más o menos entonces opciones objetivamente el tabú de las fuerzas armadas que era un tabú que bueno que sí que no que todo lo contrario que respaldan se rompió ya es evidente entonces no se preocupen ocupémonos ahora lo que nos preocupa a nosotros lo que sí nos preocupa lo que sí nos parece un fracaso a nosotros los venezolanos es bueno no hubiera logrado antes bueno claro todos queríamos haber estado ya en este momento felices reconstruyendo el aparato el sistema eléctrico venezolano ese es el único elemento que para nosotros es que no haya entrado más ayuda humanitaria que no hayan logrado resolver los problemas del venezolano antes que se representen el cese de la usurpación todos los venezolanos que ejercemos el derecho a la protesta a la libertad sindical a la exigencia a la libre prensa por cierto hoy día la libre prensa están sujetos a que estén presos de hecho muchos de tus colegas han estado detenidos simplemente por tener una cámara o un micrófono eso no nos escapamos ninguno de nosotros de hecho ya yo he estado secuestrado dos veces un caso por hora y en otro caso unas horitas más todos estamos aquí expuestos no solamente que nos metan presos que nos maten por simplemente ejercer nuestros derechos pero de nuevo nuestra preocupación de lo que estamos aquí por eso estamos aquí todos dando la cara una y otra vez lo que estamos aquí sentados es por el país es porque no se puede normalizar la crisis es porque no vamos a permitir que nuestros hijos vivan de esta manera es porque no vamos a permitir que se haga normal que la gente pase hambre o que pretendan que demos las gracias por un subsidio que nunca debió ni siquiera existir porque cada año debía poder comprar lo que tiene eso eso si da miedo hoy da miedo y pongo hospital a las 10 de la noche por varias razones por varias razones uno salí a las 10 de la noche en Caracas yo invito a cualquier corresponsal extranjero a que salga a las 10 de la noche caminando por Caracas y hablemos de fracaso eso es un fracaso para cualquier quien pretenda decirse gobierno eso es un fracaso eso es lo primero que quiero decir lo segundo si logras trasladarte al hospital tienes la suerte de obtener una moto que no tienes parada por caucho o un carro que tiene batería o sea si tienes esa suerte como venezolano y tenías gasolina porque hay crisis de gasolina en Táchira en Zulia en otros sitios hay meses del drama y no hemos llegado a salir de la casa todavía si tienes una infección un pre-infarto o sea el riesgo de mortalidad sube minuto a minuto llegas al hospital hay luz en el hospital bueno amparame Dios mío no lo primero ya te vamos a responder acá lo entonces bueno si hay luz bueno tienes un paso más a tratar de salvar tu vida cuando llegaste no había antibiótico cuando llegaste no había ningún elemento para la necesidad de chequear al paciente eso da miedo eso da miedo ninguno de los que estamos aquí o lo digo de los corresponsales porque han palpado la realidad ya con nosotros cuando han estado en estos meses aquí se te veían un poco en un hospital ni de casualidad a la gente no estoy con ninguna afección con ninguna y no lo tengo miedo una más brevemente ya sabemos la remitida que puede hacer el gobierno o que hace siempre el gobierno de Nicolás Maduro ¿qué pasaría si se llevan del lugar donde está a Leopoldo López ¿cuál sería la acción que usted tomó ayer con una violaría en la convención de Viena sería una amenaza de guerra a un país que además está custodiado por policías españoles bueno yo de nuevo el régimen tiene violación del territorio o sea la cantidad de errores ya no sería uno sino cien ¿no? ahora de nuevo el régimen tiene dos opciones reconocer el fracaso el descontento que parcialmente lo hizo por cierto quien usurpa funciones cuando decía bueno una jornada de reflexión y todo eso que parcialmente lo hizo entendiendo de que la mayoría del país quiere cambio quiere que se respete la constitución que es esa usurpación para que tengamos una elección realmente libre o radicalizarse al extremo y ya sabemos que la opción de radicalizarse al extremo a donde nos ha traído son más o menos cuando se radicalizan menos son más o menos el respeto que tiene incluso con su gente y las contradicciones en las que incurren lamentablemente y lamentablemente porque las consecuencias las pagamos todos los venezolanos cuando se radicalizan ninguna entonces de nuevo si quieren cometer ese severo error de intentar un fujimurazo de intentar violar territorio español y la convención de Viena y secuestrar a un huésped bueno adelante con la locura pero aquí lo que estamos hablando lo que estamos aquí es de el encuentro de los venezolanos la constitución elecciones libres transición democrática solución de los problemas atención a la emergencia humanitaria eso es lo que estamos hablando aquí de eso es lo único que nos pueden acusar a nosotros en este momento así que bueno muchísimas gracias seguimos adelante este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos capitolio tv ¡Gracias! ¡Gracias!